¿Qué es la verdad que ya venimos viendo hace bastante tiempo, mucho tiempo de la vida que se pierde durante las épocas invernales? Y desgraciadamente siempre toca a lo que menos tiene, ¿no? Porque el que menos tiene tiene que recurrir a un bracero, tiene que recurrir a la calefacción más económica. Ahora, también hay, digamos, vecinas y vecinos de la ciudadanía que por el mal funcionamiento de un termotanque, de una estufa a gas o de una estufa que realmente no tenga los lugares ventilados, se terminan lamentando víctimas y son muchas. Nosotros que estamos acá justamente para gestionar, legislar este tipo de leyes, teníamos que hacer esto, saldar esta deuda pendiente y ojalá que este último invierno haya sido el último que tengamos que lamentar víctimas de este tipo. Ojalá que de acá para adelante se haga la correspondiente publicación, propaganda de prevención para que eso no vuelva a suceder nunca más, sobre todo en las familias más vulnerables, lo que más necesitan, ¿no? Precisamente lo que se impulsa con esta ley son las campañas de prevención y también, por supuesto, acuerdos con distintas entidades que tienen que ver con esta problemática, ¿no? Sí, por supuesto, la prevención ante nada. Me parece que eso lo tiene que tomar ya el ministro o el director del área. Y también, bueno, con las otras entidades como son Gas del Norte, en fin, hay los derechos de defensa del consumidor, hay un montón de entes y ONGs que representan este tipo de cosas y me parece que es una herramienta muy válida para que puedan dar a conocer, dar a difusión y que vuelvo a repetir, que no tengamos que lamentar nunca más una víctima por este tipo de mal uso como son los braceros, sobre todo, ¿no?